Un canal de Telegram, así que ahí se los voy a compartir, es un canal que es cerrado, así que no hay ningún problema en lo que compartamos por ahí. Y no sé Agus, si vos querés comentar algo. Bueno, agradecerles que estén acá participando, que se hayan interesado por saber un poco más de Lechos, los que ya saben, o por saber algo, los que nunca tuvieron su experiencia. Y bueno, siempre contenta, agradecida por la invitación, siempre me encanta hablar de Lechos, así que es un disfrute. Ahora, después cuando haga el inicio, si quieren les cuento un poco lo que yo hago, pero bueno, básicamente trabajo en el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, como investigadora de CONICET, y doy clase en la Facultad de Ciencias Naturales y en el Museo de La Plata, en una cátedra que se llama Morfología Vegetal, en donde particularmente nos caracterizamos porque la mayoría de los docentes somos lechólogos, entonces, bueno, hay una fuerte impronta de morfología de lechos. Bueno, ¿qué te parece? ¿Le esperamos hasta ahí cinco? Esperamos un cachete de más. Bien, así, si ya quieren ir arrancando, podemos arrancar, total, va a quedar grabado y las personas que se suben en los próximos minutos se van a perder la introducción nada más, que bueno, por algo es la introducción también, así que, como prefieran ustedes. Bueno, voy compartiendo, si quieren. Dale, y bueno, cumpliendo con la formalidad, vamos a presentarla a Agustina, algo comentó Agust, es que ella es investigadora de CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, es docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y también es secretaria de la Sociedad Argentina de Botánica, y tiene una serie de proyectos que luego le va a comentar, de los cuales es creadora, y se dedica a trabajar en el lechos, y es una enamorada de misión. Agustina, es tuyo. Total, mejor imposible. Bueno, ahí como les comentaba Ana, un poco puse todos mis contactos, mi mail para cuando quieran contactarme, mi usuario de eNaturalist, que me parece que es importante porque de eso vamos a hablar un poco, para que me arroben si tienen alguna duda respecto a las identificaciones, no hay problema. No entro muy habitualmente como me gustaría, pero si me tienen paciencia, de vez en cuando, cuando tengo tiempitos, me divierto determinando lechos. Y les comparto también ahí, después si quieren se los dejo en el chat, los datos de un emprendimiento, bueno, un emprendimiento, es como una página de Instagram, que tenemos con dos colegas que también son helechólogos, que son helechos silicofitas de Argentina, en donde damos a conocer las especies de helechos silicofitas de Argentina. En principio empezamos por las nativas, pero también estamos empezando a difundir naturalizadas y algunas exóticas, y especies fósiles incorporamos, así que están invitados a seguirnos, y a mandarnos sus fotos para identificar también al mail, que igual que eNaturalist lo vemos cada tanto, pero bueno, invitados. Invitados, invitadas. Además, yo en esta charla voy a hablar tanto de lechos como de helicofitas, porque, y vamos a empezar un poco a introducirnos, a ver si puedo, esperen que quiero ver si puedo, vos Ana, ¿sabés cómo escondo la barra de arriba? Que nunca me acuerdo, que me aparece como share, chat, participante. Entonces, podés agarrarla y tirarla para arriba o para abajo, y al rato se va. Ah, perfecto. Muy bien. Ahí va. Perdón. Un poco acá les quería mostrar un pantallazo del gran árbol de las plantas del Reino Plantae, para que vean dónde se ubican los helechos, sobre todo porque tradicionalmente los helechos fueron nombrados como teridofitas. Seguramente deben haber oído nombrar, o quizás algunos de ustedes todavía usan el término teridofitas. Bueno, sepan que ese término ya no existe más, o sea, existe, pero ya no se usa más, porque las teridofitas incluían a dos grupos que después de muchísimos estudios, tanto morfológicos como moleculares, se vieron que son dos grupos totalmente distintos en cuanto a la historia evolutiva y que no están tan relacionados entre sí, como son los helechos y las licofitas. Esto es como una especie de árbol de la vida, y vean que los helechos, que ahora vamos a ver qué características tienen, tienen un ancestro común más cercano a las plantas con flor y a las plantas con semillas en general, las gimospermas, y entre ellas a las plantas con flor, las angiospermas, que con respecto a las licofitas. Entonces, por eso es que este grupo en realidad es un grupo no natural. Un poco para que vean... Para que vean el árbol de la vida de las plantas en términos de millones de años y cuando surgieron estos pequeños grupos o estos grupos de plantas en el planeta, estos círculos que marcan acá son los orígenes de los ancestros comunes de los grupos que vemos actualmente. Vean lo que les decía anteriormente, las licofitas tienen un ancestro común con todo este grupo, que incluye helechos y plantas con semilla, mucho más anterior al ancestro común que tienen los helechos con las plantas con semilla. Esta marca que ven acá, el ancestro común o el primer ancestro común de los helechos se originó más o menos hace 400 millones de años, el ancestro común entre helechos y plantas con semilla, pero los grupos modernos que nosotros conocemos actualmente son relativamente recientes, son de hace 100 millones de años. Por eso, si bien uno dice, bueno, los helechos son plantas antiguas, en realidad los helechos que hoy vemos en el planeta no son tan antiguos como pareciera o como creeríamos. Esto es un pantallazo. Como les decía anteriormente, entonces, ¿por qué los helechos y los licofitas se consideraron grupos hermanos o grupos relacionados? Bueno, porque comparten dos características importantísimas que las diferencian de otros grupos de plantas. Uno es porque se propagan por esporas, no tienen semillas, como les decía anteriormente, pero los musgos también se propagan por esporas. Entonces, ¿qué los diferencia de los musgos? Bueno, que tienen dos generaciones independientes. Acá voy a tratar de no detenerme demasiado porque es medio un choclo y no es el objetivo de esta charla, pero me parece importante hacer un breve repaso de cuál es el ciclo de un helecho para que sepan que los helechos no son solamente lo que nosotros vemos en el campo y a lo que fotografiamos, sino que también hay otra parte, otra fase del helecho que no es muy visible, pero que sí la van a ver si ustedes se dedican a germinar esporas y a propagar helechos. Entonces, ¿cuál es el ciclo de la vida de un helecho o de una licofita? Es decir, ambos grupos comparten este tipo de ciclo. Tiene una primera generación que se llama esporofito, se llama esporofito porque genera esporas, justamente, es la generación que nosotros solemos ver en el campo y que retratamos y fotografiamos. Ese esporofito, en el caso de los helechos, forma por debajo de las hojas unas estructuras que las abuelas llamaban bichitos, pero que, sí, nosotros somos un poco más observadores, veremos que no son bichitos y que no hay que sacárselos porque son las estructuras reproductivas. Esos conjuntos de bolsitas se llaman esporangios y dentro de cada uno de los esporangios se forman las esporas. Esas esporas, en un determinado momento del ciclo, cuando los esporangios se abren, van a caer al sustrato y cuando hay condiciones óptimas, van a germinar para generar una nueva generación, que es la generación del gametofito. Acá es donde me detengo y digo, la característica de los helechos y los leucofitas es que estas dos generaciones son independientes. Uno las puede ver en el campo, pueden hacer fotosíntesis y no dependen la una de la otra. Tanto en las plantas con semilla como en los musgos y en las hepáticas, uno depende del otro. Entonces, eso es lo que los diferencia de los otros tipos de plantas. Ese gametofito es súper importante en el ciclo de vida de un helecho porque es el que genera las gametas, lo que serían los análogos o muchísimas comillas a los espermatozoides y los óvulos de los animales, pero no, nada que ver. Pero son las gametas, digamos, son las que le dan variabilidad genética a la especie. Esos gametofitos tienen más o menos ese tamaño, es decir, son íntimos, uno lo puede llegar a ver como un césped verde musgoso en el suelo y sobre ese gametofito es que se genera la reproducción sexual y se va a producir o a generar un nuevo esporofito. Como ven, esto que ven acá, lo de abajo es el gametofito y ahí está creciendo un nuevo esporofito. Después el gametofito se degrada y el esporofito vuelve a su ciclo. Bien, entonces, vamos a adentrarnos primero, yo creo que en esta charla voy a hacer más y campie en los helechos que en las licofitas, principalmente porque sé más de helechos y de licofitas y además porque son más los grupos de helechos o más las especies de helechos que de licofitas que hay en Argentina. De todas maneras, voy a hacer también una caracterización de las licofitas para que sepan cómo fotografiarlas. Entonces decíamos, ¿qué está pasando? Ahí va. ¿Cuáles son las partes de un helecho? Y acá sepan que cada una de estas partes de un helecho va a tener generalmente algunos carácteres diagnósticos, es decir, que cuando uno va a sacar fotos a un helecho es importante que intente sacarle fotos a cada una de estas partes o que por lo menos en la fotografía se vean lo más representados posible. El rizoma es el tallo, es decir, en los helechos uno no le dice tallo sino que le dice rizoma, ese rizoma tiene raíces que en general son incospícuas, están subterráneas, el rizoma puede o no ser erecto por encima de la tierra o no, después lo vamos a ver. Todo el resto de la planta o de la hoja se llama fronde, es decir, las hojas de los helechos se llaman fronde, esas frondes tienen una cara abaxial que es la cara de arriba y una cara abaxial que es la cara de abajo y los helechos cuando desarrollan sus frondes la desarrollan de una forma bastante particular como espiralada y a eso se le dice circino. Esa es una forma muy importante para saber reconocer un helecho en el campo cuando no está fértil. Después lo vamos a ver. Esa fronde metiéndonos en la fronde está compuesta por un pesíbelo que es como el cabito de la hoja, una lámina y esa lámina puede estar poco dividida o nada dividida o súper dividida. Cuando está dividida las partes de esa lámina se llaman de una forma determinada la pina es el primer segmento las pínulas son los segundos segmentos y el eje central entre pinas se llama raquís. Y cuando un helecho está fértil uno como decía anteriormente abajo puede ver soros que son los conjuntos de esporangios los conjuntos de esas bolsitas que llevan esporas y esos soros pueden tener distintos tipos de distribución. Esas son como las partes básicas. Entonces ¿qué vamos a mirar? ¿Qué es lo importante para mirar de los helechos y por ende lo importante para fotografiar y para poder identificar helechos a partir de una fotografía? Los circinos como decía anteriormente cuando los helechos no están fértiles a veces determinados tipos de helechos pueden llegar a tener una morfología medio angiospermoide o medio como de planta con semilla o con flor. la clave es intentar mirar las hojas jóvenes y cómo esas hojas jóvenes se están expandiendo. La gran mayoría de los helechos no voy a decir todo porque siempre en la naturaleza hay una excepción a la regla la gran mayoría en la gran mayoría las expansiones o las frondes se desarrollan de esta manera desenrollándose entonces si uno ve un circino muy probablemente eso sea un helecho y se desarrollan así después cuando uno ve el ápice de las frondes también puede ver los pequeños circinos e inclusive los segmentos de cada una de las láminas también se desarrollan de esa manera. ¿Qué otra cosa vemos? La forma y la división de esa lámina que les comentaba vean la diversidad que puede haber de morfología respecto a la forma y a la división puede haber hojas enteras totalmente o frondes totalmente divididas bueno eso es súper importante si bien no es vamos a ver después no es un carácter que nos permite identificar bueno todos los géneros este género tiene todas las hojas así pero es un carácter muy importante que se suele utilizar para ir arrimando a la determinación otra cosa es la posición y la protección de esos zoros que eran los conjuntos de esporangios vean también la diversidad que podía haber esto sí es súper diagnóstico de muchas familias que lo vamos a ver después en general hay determinadas familias cuyos zoros están dispuestos de una determinada manera entonces es como la forma más rápida de llegar a la familia y esos zoros pueden estar protegidos o no a veces están desnudos a veces se protegen por una especie de membranita que creo que estaba en el dibujo que se llama inducio me olvidé de mencionarlo ¿qué otra característica? la venación crean o no aunque uno pensara que los helechos a veces tienen esta típica venación simple medio ramificado nada más en realidad no hay algunos helechos que pueden tener venaciones muy complejas e inclusive cuando están estériles y uno no tiene muy bien el ojo pensaría que son aquíospermas o que son plantas con flor que tienen venaciones así de complejas entonces siempre una fotito a trasluz con un buen foco puede llegar a ayudarnos en la identificación sobre todo cuando las plantas no están fértiles los tipos de rizoma es decir los tipos de tallo si el tallo es erecto si es subterráneo o sea si no lo vemos es porque es subterráneo si es epífito si ese tallo se extiende sobre todo la corteza o no si es corto si es largo eso es súper útil y a veces no es lo ideal cuando uno está sacando fotografías pero los cortes transversales de determinados tallos pueden ser diagnósticos también al mismo tiempo algo que es importante en los helechos es el indumento el indumento es todo lo que cubre sean pelos o sean escamas las distintas partes del helecho el indumento es súper importante en los helechos y eso es lo más difícil de fotografiar porque a veces uno por ahí pasa mucho en las fotos que suben hay una planta que uno sabe más o menos arrima la familia pero dentro de la familia hay géneros o hay especies que se identifican por determinados tipos de pelos y en general uno no fotografía pelos porque los pelos son muy chiquitos entonces sepan y no se frustren que quizás no pueden llegar a determinar qué especie es porque no están viendo los pelos diagnósticos lo mismo que las escamas las escamas son como los pelos pero un poco más anchas y las escamas son muy diagnósticas en los tallos o en los rizomas y a veces cuando los rizomas o subterráneos uno tiene que desenterrar el tallo para poder ver las escamas por eso también es que la identificación a veces es bastante invasiva y obviamente todo va a depender del objetivo que uno va a tener y otra cosa muy diagnóstica son las esporas vean la diversidad de morfologías que hay sobre todo de ornamentación sobre las esporas bueno el hábito y el hábitat también es algo que nos permite más o menos acercarnos sobre todo a las familias puede haber hábitos epífitos hábitos arborescentes puede haber especies de lechos que crezcan típicamente en lugares disturbados o especies de lechos que crezcan en sotobosques sombríos y poco alterados hay lechos tipo enredadera no son tan comunes pero existen y los que conocemos todos los helechos acuáticos esto también es otro carácter diagnóstico un poco invasivo que es cómo se distribuyen los tejidos que conducen el agua y las sustancias fotoasimiladas dentro de la hoja si uno hace un corte en la base del pesíolo que era ese cabito de la base de la fronde va a poder ver distintas anatomías de esto que ven acá estas sonrisas son los tejidos que conducen el agua y los fotoasimilados esas distintas morfologías sorprendentemente agrupan un montón de géneros entonces si uno por alguna razón va a juntar la fronde le conviene cortarlo en la base del pesíolo porque puede llegar a acercarnos o a darnos una evidencia más de qué grupo podría ser todo esto es como una cosa detectivesca uno va juntando evidencias no porque un helecho tenga este tipo de anatomía va a ser sí o sí una driopteridase porque tiene que tener otro tipo de otras evidencias uno va como sumando evidencias en su anotador y se va acercando a la familia o al género pero bueno vean toda la diversidad que puede haber de anatomías en la base del pesíolo bien ahora voy a hacer un breve raconto de las familias más importantes de Argentina que son las por ahí con las que más se van a encontrar me voy a centrar en las nativas pero algunas exóticas voy a mencionar porque suelen aparecer esto lo voy a pasar no tan lento digamos medio rápido porque por ahí es medio tediosa la cuestión taxonómica pero es como para que vean qué características morfológicas son importantes en determinadas familias que son las familias con las que más se van a encontrar como para hacer un breve resumen en Argentina hay 28 familias de lechos con 91 géneros y 368 especies de las cuales 13 son endémicas es decir crecen exclusivamente en Argentina estos datos son a 2016 que es cuando se publicó el tomo de la flora argentina de la flora vascular argentina del tomo de lechos que es el volumen número 2 pero bueno a partir de ahí algunas otras especies fueron descubiertas y nuevas entonces eso hay que buscarlo aparte estos son los principales centros de distribución de diversidad de lechos el centro subtropical del noreste que sería Misiones fundamentalmente el centro subtropical del noroeste que principalmente incluye las yungas las selvas del noroeste del noroeste el centro de la región el centro de región templado sur que son los bosques del centro oeste de Argentina en general todas estas son zonas medio montañosas con una gran heterogeneidad de hábitats y bosques y selvas típicamente y después hay determinadas regiones serranas que están separadas entre sí pero que también son grandes centros de diversidad de lechos y a diferencia de los centros anteriores son centros de diversidad donde el hábitat es relativamente seco lo que uno no esperaría uno siempre espera que los lechos crecen en lugares húmedos pero en realidad hay un montón de especies de lechos que están súper adaptadas a crecer en lugares secos y tienen una morfología adaptada a eso por eso también hay un montón de caracteres sobre todo la de la pilosidad y las escamas que les permiten aguantar situaciones de poca húmedad bien entonces arrancando con las familias una de las familias más diversas y con más cantidad de especies en Argentina son las teridace acá yo les voy a ir poniendo como qué caracteres son importantes de ver en las teridace esto obviamente lo quiere anotar no esto va a quedar grabado así que se lo pueden guardar como para que vean cuando se encuentren en el campo en la teridace como tienen como es una familia muy diversa entonces va a haber muchos caracteres que nos importen registrar por ejemplo el hábitat porque pueden ser terrestres epífitas epipétricas acuáticas o sea hay una gran diversidad de hábitats puede haber especies o es importante porque hay algunas especies cuyas hojas fértiles y estériles son distintas entonces cuando uno va al campo ve la hoja estéril es fértil y se tira de lleno a sacarle fotos a las hojas que tienen esporanquios y por ahí no registra las hojas que no tienen esporanquios cuando hay hojas con esporanquios y sin esporanquios está bueno sacarle fotos a ambas porque pueden ser levemente diferentes o totalmente diferentes y eso es un carácter súper diagnóstico bueno la disposición de los zoros en general en términos generales las estérilas tienen zoros distribuidos sobre las venas ya sea en el margen como se ve acá o sobre las venas o también pueden no tener zoros sino que los esporanquios están totalmente distribuidos sobre la lámina la protección de los zoros en general se da o no tienen protección o se da por un falso indústico es decir el borde de la lámina se pliega hacia los esporanquios bueno las esporas en general son triangulares y el indumento es muy importante tanto de los tallos o sea los rizomas el resto de los ejes y de las láminas es decir es importante intentar hacer foco y si vemos que tiene alguna pilosidad particular sacarle foto a eso acá como para que vean y que esto no sea puro texto una una muestriario de especies de Teridace en Argentina vean que es súper diversa tanto la morfología de los segmentos como el tipo el grado de división de la lámina esta es una lámina entera esta es una lámina una vez dividida los esporanquios vean que pueden estar sobre las venas o en el margen este es un grupo de Teridace que tienen ceras es decir que si uno ve también una cierta coloración eso es importante porque es un carácter diagnóstico este grupo por ejemplo es de ambientes secos y esas ceras le permiten repeler la insolación acá otro muestriario de la Teridace vean que las pueden tener formas espectaculares pueden ser el tamaño de las hojas también es súper importante o sea que siempre es importante tener una escala con la cual sacar la foto acá por ejemplo me estaría faltando la escala pero acá tenemos un dedito y más o menos podemos ver el tamaño de las pilas las polipodiases son otra de las familias muy diversas con 48 especies las polipodiases son las plantas de zoros redondos es decir si uno ve zoros redondos es probable que sea una polipodiase no es una condición sin igual pero es muy probable nos va acercando en general son epífitas hay pocas polipodiases terrestres son importantes las escamas en los tallos para identificar grupos las hojas no son tan divididas pero puede haber de simple a dos desendivididos o sea que también es importante registrar eso es importante registrar la venación porque hay polipodiases con venación muy compleja y polipodiases con venación muy simple cuando las hojas se caen dejan marcas en el rizoma entonces eso puede llegar a ser una evidencia de que es una especie de esta familia bueno le dije los zoros redondos en general no tienen protección los zoros que es otro dato para acercar a la familia y las esporas son reniformes o triangulares reniformes es con forma de riñón bien me está costando ahí va bueno como vean también una gran heterogeneidad de formas de especies de polipodiases pero vean que más o menos todas conservan esta característica a simple vista es zoro redondo sin protección es una polipodiase pero siempre hay como les decía una excepción a la regla el platicerum que es una especie exótica pero que la puse porque es muy común es una polipodiase y no tiene zoros redondos tiene esporangios distribuidos a lo largo de toda la lámina cubriendo toda la lámina en una condición que se llama acrosticoide entonces por eso también hay determinadas excepciones que uno bueno las termina aprendiendo de memoria o por verlo mucho las asplenias son otra familia muy diversa también en Argentina con 40 especies también tienen muchos tipos de hábitos terrestres epífitos epipétricos es que crecen sobre sobre piedras las escamas de los tallos tienen esta morfología particular que las células parecen como ventanitas entonces si uno anda con una lupita y puede acceder a las escamas del rizoma y lo ve a la luz y ve esto bueno entonces es probable que sea una asplenia hay otros grupos con este tipo de escamas pero bueno si uno ve una combinación entre este tipo de escamas y la distribución de los oros que se distribuyen en general perpendiculares a la vena media sobre las venas pero perpendiculares a la vena media entonces uno va como teniendo cada vez más certezas de que puede llegar a ser una asplenia tienen una gran variabilidad respecto a la división de la lámina lámina simples a láminas hasta cuatro veces pinadas las dimensiones también son muy muy variables bueno y los inducidos acá son verdaderos es decir que los oros están protegidos como por laminitas alargadas que corren paralelas al solo está medio cuando paso las láminas perdón bueno acá la variabilidad de especies que puede llegar a ver en Argentina vean que cuando las láminas son muy divididas a veces cuesta ver un poco que los oros se disponen sobre las láminas es difícil es un poco más fácil de verlo acá por ejemplo sobre las venas perdón pero acá es un poco más difícil entonces siempre por ahí con una lupita o cuando el solo está inmaduro es más fácil de ver su disposición que cuando el solo está maduro entonces también uno cuando va a fotografiar está bueno uno va también directo al solo marrón con las esporas explotando y quizás la mayor información la encuentra en los oros medio verdes que todavía no abrieron y que en donde se puede ver mejor cuál es la disposición sobre la vena entonces también variabilidad en la toma de las fotografías este es un grupo re engañoso y es el que les decía antes que puede llegar a ser frustrante las teripteridace son el grupo de helechos que tienen forma de helecho o sea ustedes van por la vida y cuando vean una planta que tiene forma de helecho típica es muy probable que sea una teripteridace porque tienen estas hojas de una a dos veces divididas con estas formas bien triangulares y con ápices medio agudos la mayoría son así los oros son en general redondos pueden o no pueden tener protección eso es un carácter importante pero un carácter súper diagnóstico de las teripteridace lamentablemente es el indumento esta familia de helechos tiene una variabilidad de pelos increíble y esos pelos separan grupos grandes de géneros e inclusive especies dentro de los géneros entonces lamentablemente cuando uno encuentra una teripteridace tiene que sacar fotos con muy buen foco y en algunos casos no se pueden identificar por fotos sino que directamente hay que ir a la lupa lo mismo con las escamas también hay grupos con escamas hay especies con escamas y especies sin escamas y pasa exactamente lo mismo y otro carácter súper diagnóstico de estos grupos es la venación de la base de los segmentos por ahí esto es muy específico pero es algo que suele suceder cuando suben una teripteridace a naturalist y yo digo es una teripteridace pero no llegó a haber la venación es porque la venación de la base del segmento puede terminar vean que hay como dos venitas puede terminar en la unión entre los dos segmentos o por debajo esto separa dos grandes grupos gigantescos y quizás a simple vista son iguales pero cuando uno va a la venación son distintos entonces foto a la venación es fundamental en este grupo bueno vean toda la diversidad que puede llegar a ver después uno cuando se va haciendo el ojo puede llegar a reconocer sin ver esos caracteres pero bueno cuando recién arranca o cuando recién empieza a identificar estos grupos hay que empezar por esos caracteres que les comenté las droopteridacee son lo que yo denomino la bolsa de gatos de los helechos es decir que no hay una característica que permita unificar a toda la familia yo no puedo decir las droopteridacee se caracterizan por esto porque no existe si hay características que unifican géneros por ejemplo los helechos de ramo que seguramente los tienen vistos que es una especie nativa que se llama rumora se caracterizan por tener soros redondos con inducios como copitas como paraguitas y este tipo de morfología bastante particular del lecho de ramo pero vean que por ejemplo estas también son droopteridacee y en este caso no hay soros sino que hay condición acrosticoide y en este caso uno la ve y dice es una droopteridacee la que me mostraste antes bueno no no lo es y por ejemplo en esta especie en particular una forma de verla es de identificarla es por las escamas del tallo que vean que son súper coloradas súper rojas y muy abundantes entonces cuando yo veo algo así en el campo primero voy a la base del pesillo lo que eso sí capaz que se puede ver sin desenterrar y si tiene este tipo de escamas descarto que sea una droopteridacee droopteridacee pero bueno ya digo las droopteridacee hay que conocer bien los grupos adentro entonces cuantas más fotos saquemos más probabilidad de que alguien vea una característica y diga me hace acordar a ese género de droopteridacee las blegnacee son muy conocidas seguramente si andan por el sur las deben haber visto porque son muy comunes en el centro de diversidad del sur son láminas poco divididas hay un gran dimorfismo entre hojas de fértiles y estériles o sea que acá también es importante sacar fotos de una y de otra los esporangios en general se distribuyen en soros que a diferencia de las aspleniacee que se distribuían perpendicularmente a la vena media estos se distribuyen paralelamente a la vena media y tienen verdaderos inducios que cierran hacia la vena media como un techito hacia la vena media eso es muy blegnace bueno las esporas son reniformes en general tienen distintos hábitos pero en general son terrestres y algo particular es que muchas especies en muchas especies las hojas jóvenes son rojas son como coloradas entonces también cuando la especie está medio inmadura no está fértil pero las hojas son muy rojas y tienen así como en general son pinadas o poco pinadas puede llegar a ser una blegnace vean la diversidad que hay en blegnace en general no hay tanta diversidad por lo menos en Argentina de morfologías o sea que no es tan complicado llegar a la familia vean que acá esta es una típica especie del sur vean que es súper coloradas las hojas más jóvenes y vean por ejemplo el dimorfismo que hay en esta especie esta es la hoja que lleva los esporangios y esta es la hoja que hace fotosíntesis la hoja que lleva los esporangios está totalmente modificada para aportar esporangios y no tiene ningún resquicio de clorofila bien las anemiases son las que le dicen la doradilla la puse porque es muy común si bien tiene pocas especies en el país y tiene la particularidad de que una sola hoja separa sus segmentos en parte reproductiva y parte vegetativa es decir no son hojas distintas sino que la misma hoja tiene una parte reproductiva y una parte vegetativa estos penachos que ven acá es la parte de la hoja que lleva esporangios y la parte basal es la parte de la hoja que hace fotosíntesis estas características son importantes para identificar las pocas especies que hay de espleñacias el tipo de división vean que en esta las láminas son poco divididas y en esta son más divididas la relación la longitud de este penacho reproductivo y su relación con el resto de la lámina el tipo de venación y la pelucidad por ejemplo estas son súper peludas en cambio estas casi no tienen pelos de ahí que se llama anemia tomentosa tomentosa viene de tomento que es el indumento bueno otra especie que puse si bien hay una sola especie en Argentina la tenía que poner porque es el helecho de rucho y sale un montón sobre todo cuando uno sale a sacar fotos en la ciudad las características típicas no nos va a costar identificar esta especie pero de paso les digo que las características típicas de las nefrolepidace que es el helecho de rucho son que tienen láminas una vez divididas que los segmentos están superpuestos sobre el raquis que los oros son redondos y que los inducidos tienen como forma de riñón y además tienen yemas en los tallos en los tallos subterráneos o sea que si uno desentierra puede llegar a encontrar yemas vean acá es una especie que si bien es exótica ya está considerada naturalizada en argentina porque ya se reproduce sin necesidad del hombre y hay poblaciones naturales en un montón de hábitats en argentina entonces ya se considera naturalizada bien las equisetases también son muy conocidas porque se recontrausan como ornamentales hay dos especies en argentina en general la especie que van a encontrar super fotografía es equisetum gigantium que es la grande la especie grande del equisetum pero si ustedes la quieren separar de la otra especie que existe uno tiene que registrar sus dimensiones las ramificaciones porque una especie es más ramificada que la otra y en el corte del eje una especie tiene tallos huecos y la otra no acá puse una foto de las partes reproductivas si bien esta especie no tiene dificultades para ser identificada siempre es lindo ver un estróbilo de equisetum el estróbilo es esta estructura fértil o la parte fértil del helecho que está compuesta por una especie de escuditos vistos de frente y de costados estos escuditos en la parte de abajo llevan esporangios y de esos esporangios dentro tienen estas esporas tan particulares con una especie de cintas que les permiten les ayudan a la dispersión las esporas de equisetum algo particulares que son fotosintéticas es decir que si uno quiere hacer germinar equisetum tiene que sembrarlo al toque que las cosecha porque después pierden su capacidad germinativa bien y acá algunos ejemplos de helechos que uno dice ah este es re fácil de identificar pero no son tan fáciles de identificar porque por ahí uno llega al género o a la familia pero es muy difícil fotografiar características para llegar a las especies estos son los helechos arborescentes por ejemplo uno dice es un helecho arborescente bueno más o menos hay tres géneros de helechos arborescentes en Argentina alzófila, dicsoni y ciatea bueno listo debe ser claro después uno tiene que mirar las estructuras reproductivas porque vean que por ejemplo las dicsoniace tienen inducios en forma como de copita de valvita en cambio las ciatea seno son como inducios más redondos vean que el porte de los rizomas son súper distintos las dicsoniace en general son de porte mucho más robusto pero un carácter súper difícil de fotografiar y que en general no se suele fotografiar son las escamas del rizoma los derechos arborescentes las escamas del rizoma no los pelos del rizoma en realidad los derechos arborescentes se caracterizan por tener un importante indumento en el tallo erecto y en la base de los pesíolos y este indumento pueden ser escamas que cambian o que varían según sea ciatea o alzófila y en el caso de dicsonia no tiene escamas sino que tiene pelos entonces si uno no fotografía eso y la fotografía está medio de lejos y uno no puede ver bien la forma de la lámina entonces es difícil llegar al género en los derechos arborescentes y además para los que conozcan misiones en misiones se los suele denominar chachibravo y chachimanso a ciatea elzófila chachibravo y a dicsonia chachimanso y eso se debe a las espinas que están presentes en ciatea y alzófila en la base de los pesíolos si uno toca la base del pesíolo de una ciatea o de una alzófila se va a recontrapinchar porque tienen un montón de espinas por eso se llaman bravos ese es otro carácter súper importante para identificar las acuáticas uno dice ah bueno es alzófila es alvinia bueno listo llegué a género para poder llegar a la especie dentro de las bueno primero hago un breve reconto porque capaz que no todos conocen los helechos acuáticos hay dos familias importantes las alvinia y las marsiliase las alvinia se incluyen azola y salvinia que son súper ornamentales o muy usadas en estanques ornamentales acá la forma digamos las partes de los helechos que yo les mencioné anteriormente están súper modificados fíjense que las láminas son súper reducidas tanto sobre todo en azola y en salvinia por ejemplo la lámina está separada en una parte sumergida que porta los esporangios que encima son esporangios cerrados y una parte flotante entonces como les decía qué caracteres sirven para identificar especies de azola y salvinia en el caso de azola hay papilas en el margen de esos lobulitos que yo les mostré anteriormente a ver si puedo ir para atrás si me deja bueno no me deja quedo ahí entonces papilas en el margen de las hojitas imagínense que uno cuando fotografía azola lo último que piensa es hacer un super zoom a los lobulitos y las esporas de azola como azola es una planta acuática las esporas tienen una estrategia para dispersarse que es juntarse entre sí y tienen como ganchos que les permiten engancharse a otras esporas esto ya es un poco más complejo porque las plantas acuáticas los helechos acuáticos tienen dos tipos de esporas grandes y chiquitas y para reproducirse tienen que juntarse básicamente bueno cómo son esos ganchos nos determina qué especie de azola tienen o sea que es prácticamente imposible identificar a nivel de especie una planta de azola si uno no tiene una lupa y en el caso de salvinia lo mismo estos pelos que tiene salvinia ay mira ahora me dejó estos pelos que tiene salvinia sobre la lámina que son los que les permiten flotar y que el agua que caiga sobre la lámina no hunda la lámina pueden fusionarse entre sí y en función de cuán fusionados están eso determina si es una especie o la otra lo mismo que el tamaño de las areolas de la avenación o cómo son las ramificaciones de la parte sumergida de la hoja entonces son dos caracteres muy chiquitos y en general poco fotografiables o en general uno no sabe que tiene que fotografiarlos esta es la otra acuática que también es difícil si bien hay pocas especies en Argentina también es difícil identificar a nivel de especie a partir de una fotografía porque se identifica por el indumento de ejes y hojas y por cuál es la posición de las estructuras reproductivas en Marsileace también se da esta estrategia de estructuras cerradas donde están los esporangios y los los soros y los esporangios son como especie de mamushka de esporangios y de soros como estrategia para poder dispersarse por el agua otras familias llamativas de helechos que uno pensaría que no son helechos pero son helechos las ofioglosace que tienen esta lámina particular también separada en dos partes una parte estéril y una estructura que se llama esporóforo fértil los esporangios están acá arriba la simenofilace que son los helechos lámina o los helechos son como film porque tienen una sola capa de células de espesor en las hojas entonces son casi transparentes suelen ser epífitos y la silotase que por ahí sí son más conocidos porque silotum es una especie ornamental que antes no se ponía dentro de los helechos pero después evolutivamente se vio que esta espinita que hay acá y que porta al esporangio es la hoja de los helechos la super hoja de los helechos reducida por suerte en silotase hay una sola especie en silotum no de una en argentina así que no hay problemas de identificación pero fíjense todos los caracteres que hay que tener en cuenta para identificar ofioblosacea y fíjense el tamaño que pueden llegar a tener las hoja en el campo es decir que además de identificar todos estos caracteres uno los tiene que identificar en esta plantita pequeñita primero la tiene que encontrar y después fotografiar todo eso o sea que no es una tarea sencilla las himenofilacea lo mismo como son plantas en general a veces no son tan chiquitas como las hoja pero son muy delicadas muy delicadas cuesta por ahí extraerla del lugar colocarla en un lugar con luz y lograr buenos focos bien y finalmente para terminar y no quedarnos con las ganas de ver algo de licofitas las licofitas son como ya les dije entonces un grupo que no está tan emparentado con los helechos que evolucionó independientemente a los helechos pero que logró estrategias similares y por eso nosotros pensábamos que eran helechos en Argentina hay tres familias 11 géneros y 38 especies y en general como rasgo general así de morfológicamente o de visualmente lo que se puede las licofitas se pueden diferenciar de los helechos porque tienen licofilos en vez de frondes estos licofilos son hojas muy chiquititas en general las licofitas tienen hojas muy chiquititas los esporangios no están en la cara de abajo de las hojas sino que están en la cara de arriba y en general en muchos grupos se agrupan en estróbilos que similares a los que veíamos en equisetum en la cola de caballo pero tienen un origen distinto bien una de las familias importantes es licopodiase que tiene tres subfamilias adentro y acá puse caracteres generales para identificar a esas subfamilias y a géneros entre sus subfamilias el típico el tipo de ramificación de los rizomas en general los rizomas son aéreos en las licopodiases es decir todo esto es el rizoma es el tallo y las hojas o licofilos son estas chiquitas que están acá el tipo de ramificación es un carácter importante si existen estróbilos o sea si los esporangios están en estróbilos o no fíjense que acá no están en estróbilos sino que están directamente a lo largo de todo el rizoma y asociados a los licofilos cómo son las esporas y un carácter que yo no sabía realmente que era diagnóstico y ahora revisando un poco la flora argentina vi que también era son las células de la pared de los esporangios es un carácter diagnóstico para identificar grupos dentro de licopodiase entonces también es un desafío bien otros grupos de licofitas son la celaginelase y la sisuetase las celaginelase son súper ornamentales seguramente que las vieron en los viveros hay una súper variabilidad de tamaños en la celaginelase vean que acá hay dos especies de celaginelas distintas y lo dificultoso de la celaginelase es que lo diagnóstico lo que nos permite identificar especies es la forma y el tamaño de los licofilos que son cada uno de estas hojitas entonces se necesita una lupa importante como para ver cuál es la forma de la base la forma de lápice bien y también a veces es importante cómo es el tallo cómo es el rizoma si es redondo si es cuadrangular esos son otros caracteres y en la sisuetase que son unas figuritas difíciles porque son una especie de juncos que crecen asociados a lagunas o a áreas anegadas estos son los licofilos dentro de las de las licofitas por ahí son las que tienen licofilos más grandes vean que tienen un porte bastante importante pero lo diagnóstico son las esporas las esporas son súper diagnósticas porque tienen unas ornamentaciones espectaculares que olvidé poner una foto lamentablemente para que vean por ahí después les puedo mostrar y varían tanto de grupo a grupo que uno puede identificar nuevas especies de hecho una colega nuestra de morfología vegetal Cecilia Macruz que es especialista en isoetes acaba de encontrar una nueva especie de isoetes mirándole las esporas entonces bueno vean que es complicado identificar especies bien entonces como para ir terminando espero no estar aburriéndolos con mi fanatismo algunos consejos entonces para seguir identificando y para identificar el hecho siempre registrar el lugar donde vivimos la especie eso es general para todos me imagino que ya lo saben pero bueno es como lo primero decir bueno dónde está la especie y qué especie de lechos hay en ese lugar fotografiar con escala los tamaños de todo es súper importante porque es la primera aproximación al grupo yo diría sacar cuatro fotos básicas pero cuántas más mejor el aspecto general una fronde completa en el caso de que sea un helecho o en el caso de que sea una licofita por ahí una porción importante del rizoma un detalle de la parte fértil y un detalle de la parte estéril y después si tienen buen zoom animarse a tratar de sacar fotos con zoom por más que al principio salgan borrosas que uno tiene que hacer jueguitos con el pulso siempre alguna foto sale bien y siempre es mejor que nada con todos esos caracteres intentar arrimar a la familia la familia es lo primero por ahí que es más fácil de llegar por estas cosas cuestiones que les decía anteriormente y una vez que uno arrimó a la familia buscar bibliografía de la flora del lugar ver si hay listados florísticos o cuadernos de campo o trabajos que digan qué familias y dentro de esas familias qué grupos hay en el lugar por general uno no determina random bueno esta foto qué es esto no uno genera pregunta bueno de dónde es y qué grupos hay en ese lugar porque entonces así es una forma de ir descartando cosas que podrían llegar a ser pero que por el lugar donde están es imposible que sean y finalmente una vez que uno arrimó a cuál es la flora del lugar y sabe la familia prestar atención cuáles son los caracteres que distinguen a las especies de esa familia de ese lugar es decir no intentar empezar por especies sino que intentar empezar por familia y después ver de esas de esa familia qué especies crecen en el lugar bien como para practicar yo les voy a dejar ahora en el link del chat una una carpeta que armamos cuando el año pasado hicimos un curso de lechos un taller de lechos similar a este muy similar donde hay bibliografías de referencia para que puedan empezar a identificar hay claves dicotómicas inclusive hay algunos de estos caracteres ilustrados o sea que capaz que les puede llegar a servir y finalmente hago un chivo que es el proyecto de lechos de Argentina que tenemos en Innaturalis junto con ese Kelvera que es un paleobotánico pero que es aficionado a los lechos también así que todas las fotos que saquen de lechos traten de incluirlas en el lecho de Argentina y nos arroban y las identificamos entre todes bueno terminé antes de pasarte la palabra Ana quería mostrar primero mostrarles el Instagram de lechosilicofitas de Argentina que me quedó pendiente vean que acá vamos subiendo algunas de estas características las tenemos en un glosario que armamos hace poco también tenemos Twitter lechosilicof1 y el proyecto de lechosilicofitas de Argentina hoy estaba como chusmeando para ver si podían ponerles un ejemplo de quizás lo que no sé si no se debe hacer porque todo cuantas más fotos uno suba mejor pero ejemplos donde no podemos llegar a decir mucho con fotos así por ejemplo el caso de una telipteridacee en donde nosotros está identificada como cristela dentata que es una telipteridacee muy común y de hecho es exótica por eso es muy común pero en realidad si yo miro esta foto no puedo estar 100% segura que realmente sea cristela dentata porque no puedo ver ni la venación ni los pelos era un poco lo que les decía anteriormente entonces en este caso yo lo que hubiese hecho es intentar animarme si bien uno cuando hace zoom puede ver que hay unos pelitos ahí bueno intentar animarme y hacer una foto de la base de esta base para ver si tiene la venación de cristela y decir bueno entonces si es probable que la tenga bien voy a dejar de compartir y quedo a disposición bueno muchas gracias acá ya tenemos una serie de pedidos ay me repasé de horario perdón no pasa nada donde está la bibliografía de la antialel diapositiva entregue el link de donde está la bibliografía ya mismo esperen que copio copio y pego ahí va en esa carpeta que ahí se pueden descargar hay capítulos de la flora que están o sea son los capítulos de la flora vascular del tomo de lechos que están online son capítulos que los autores autorizaron difundir después hay algunos papers científicos pero que tienen claves dicotónicas bastante accesibles y hay un librito muy copado de el hecho del centro argentina de marcelo arana que bueno que está bueno también tiene varios dibujos genial muchas gracias eso siempre viene bien y ante la duda bueno te robamos a vos lo robamos a ese quien cuando cuando se nos quemen los papeles y lleguemos hasta el hecho te leo una pregunta que había dejado acá Juan Matías pero para el resto los voy a invitar a que abran el micrófono porque somos poquitos y lo podemos hacer y Juan preguntaba hace un rato así que quizás fue respondida si el indumento es diagnóstico de una familia sí súper 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 bueno lo que decíamos por ejemplo de las telipiridacee no sé si de una familia a nivel de familia que se me venga la mente bueno quizás no a nivel de familia familia no sé pero sí seguro a nivel de género o sea dentro de una familia es súper diagnóstico tanto las escamas como los pelos en todo el cuerpo de la planta láminas ráquices rizomas bueno acá en el chat te están dejando te están tirando a pesar de que es una charla de lechos un montón de flores así que yo que vos la abriría y la abriría pero los invito a que a que abran el micrófono y y encendan la cámara si tienen ganas y pregunten no sé si se dieron gusta que tenemos el hecho desde secos hasta acuáticos desde muy chiquitos hasta árboles hay de todo ¿Agustina? Sí Santiago ¿Cómo estás? Sí Una consulta ¿Son comestibles los lechos? ¿Tenés alguno que se pueda comer? Buena pregunta en Argentina a ver no hay experiencia de de gastronomía lechística en Argentina sí en otros países en China comen mucho los circinos mucho los circinos verdes la verdad que nunca probé no he tenido la oportunidad y hay algunos helechos que son tóxicos hay muchos helechos que tienen un fuerte componente químico tóxico que todavía no está muy estudiado entonces yo no me arriesgaría a comer en grandes cantidades por ahí probar un circino no pasa nada para ver qué sabor tiene pero pero como no está muy desarrollado esa pata en Argentina por lo menos con las especies de Argentina no no existe no es por ahí como lo probaste el vapor le puse soja y en modo superviviente saber si hay algunos venenosos por lo menos acá estoy así que no no venenoso directo no que comas una vez y no pasa nada que yo sepa no pasa nada no pasa nada inclusive hay una especie que crece en Argentina que se llama peridium que es una especie que casualmente yo estuve estudiando un tiempo y que es tóxica para el ganado de hecho es una maleza importante causa cáncer en el ganado y en Estados Unidos se comen los hircinos y yo siempre me sorprendí porque digo bueno a la larga si bien es tóxica a la exposición digamos a larga exposición no sé por las dudas yo no no lo probaría en algún manual de supervivencia hablaban de algunas partes yo me guié por eso pero hasta ahí llegué porque no lo encontré no sé ni si tiene calorías si está bueno si el sabor era tirando pasto no era gran cosa claro pero hay alguno que sea más rico digamos no 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 que yo sepa no yo creo que recuerdo algún uso en medicina popular de las anemias pero no de ahí a que sea rico no eso por ahí sí hay un inclusive hay un trabajo de Héctor Keller de uso de los helechos por pueblos guaraníes en misiones y sí hay varios registros de uso de helechos como con distintas propiedades medicinales eso sí digamos no a nivel gastronómico para comerlo para alimentarse pero sí con propiedades medicinales sí incluso creo que antitumorales algunos decían o para aliviar dolores de cabeza el culandrillo también creo que se usaba mucho en eso puede ser mira bueno justo mi apellido que es vasco quiero decir la parte alta del helechal y mi abuelo hacía que era de Santa Fe pero vino de un país vasco de un pelito que se llama San Champie de Port que se ve que hay mucho en los Pirineos y algo comían él no se acordaba porque vino chico y sus padres decían pero lo usaba en alguna preparación no sé habría que investigar claro puede ser cosa que había fuera acá no no me quiero arriesgar arriesgé hasta donde pude acá en el chat William agrega que bueno hay un trabajo de escarpa sobre etnobotánica del hecho también totalmente y como es no lo quiero dejar pasar Alejandro preguntaba si había algún lugar en Argentina un vivero o jardín botánico donde se puede encontrar mucha variedad de lechos para poderlos conocer a ver bueno Alejandro no sé de dónde sos vos sos de la ciudad de Buenos Aires o bueno si andas por ahí comentame en la ciudad de Buenos Aires el invernáculo uno del Carlos Tais del jardín botánico Tais tiene una linda colección yo de hecho cuando era estudiante y entusiasta estuve como voluntaria ahí ordenando y había un montón de lechos me acuerdo lo que pasa es que no sé ahora si se puede acceder al invernáculo uno que es el invernáculo más grande del Tais pero si se puede ver por las ventanas lo que pasa es que bueno por ahí para identificar o para jugar identificar no sirve mucho después hay una linda experiencia también que está llevando a cabo gente de la reserva Rivera Norte en San Isidro que los invito a conocer es una muy linda reserva que con un colega de La Plata estamos haciendo la flora de lechos de ahí y ellos están empezando a cultivar lechos en un vivero que tienen en Rivera Norte así que también yo creo que ese vivero se puede visitar e inclusive se puede visitar la reserva seguro es una reserva municipal después así para ver grandes cantidades en Buenos Aires bueno la reserva Punta Lara que ahora no sé si está habiendo visitas la verdad porque bueno con esto de la pandemia se paró todo pero bueno en Punta Lara hay por lo menos 30 especies de lechos de hecho creo que en esa carpeta que les compartí hay un paper de la flora de lechos de Punta Lara en la que yo participé como estudiante pero que ahora ese grupo sigue laburando en Punta Lara el grupo de la cátedra de morfología vegetal de la plata y ahí se pueden ver un montón de lechos por lo menos desde las pasarelas seguro que sí mira acá nos comenta Alejandro que es de Salta capital así que le quedaría un poco lejos no pero en Salta está mucho más que nosotros Alejandro en Salta para ver muchísimos lechos puedes ir a San Isidro es San Isidro o San Lorenzo no San Lorenzo nunca acuerdo si es San Isidro o San Lorenzo es una reserva hermosa pero con una cantidad de lechos impresionante San Lorenzo sí ahí si querés ver el lecho tenés que ir ahí de hecho yo hice un curso de lechos en ese lugar nos llevaban de viaje de campo a ese lugar mira y Rosa tira el dato que en el botánico de Córdoba hay una especie de invernaderos con con lechos espectacular así que para los que anden por Córdoba les va a venir bien y Gabriel parece que quedó un poco preocupado porque dice las diferentes especies de lechos acuáticos por lo que entendí sin herramientas necesarias son muy difíciles de identificar en el campo sí lamentablemente por ahí a grupos grandes llegadas quizás de eso lo interesante es que tenés helechos con formas de tréboles de cuatro hojas y bueno todos esos helechitos flotantes y ahí por ahí lo interesante es que como son pocas especies uno lo que puede hacer es el camino inverso si bien no es el camino ideal es el camino inverso ver en qué lugar está uno ver en la bibliografía qué especies hay de ese de ese grupo acuático y capaz que en ese lugar hay registrado una sola especie entonces lo más probable es que sea esa especie porque como hay pocas especies por ejemplo de salvinio de azola por ahí hay determinados lugares en donde hay una sola especie salvinia biloba entonces si uno encuentra salvinia en ese lugar es probable que sea salvinia biloba por suerte tenemos ese recurso también obviamente después a nivel científico y cuando uno va a depositarlo en un herbario o para hacer alguna investigación hay que tratar de chequear esa identificación porque uno no puede descartar que haya dispersión de las especies y que se amplíe el rango de distribución de una especie y que haya especies no registradas en determinados lugares pero bueno sirve como recurso también ver la geografía bueno les ha quedado alguna duda muchas quizás con el tema de los helechos pero algo más que quieran preguntarle a Agus o que quieran compartir cualquier cosa está a disposición mi mail si quieren se los vuelvo a poner acá por si les quedó alguna inquietud o algo para preguntarme no hay ningún problema y si no nos escriben ahí a las redes de helechos y licofitas de Argentina también son recontra bienvenidas sus fotos porque nosotros intentamos publicar una especie por semana los viernes y obviamente tenemos fotos de nuestros viajes pero no tenemos fotos de todas las especies de Argentina o sea que la idea es ir como enriqueciendo la página con fotos que nos donen si son fotos de buena calidad y con buenos focos y donde se vean los caracteres diagnósticos las publicamos y obviamente los mencionamos como autores bueno nada más en el chat salvo tu email que tal amablemente lo has compartido así que vamos a ver que sale de eso por mi parte no me queda nada más que agradecerte no sé si hay alguna otra duda o bueno voy a parar la grabación y nos quedamos si quieren un momentito más y no ya cerramos bueno gracias